¡Rayos! ¡Te derrotaré de una vez por todas! ¡Somos una familia de guerreros! ¡No nos provoquen! ¿Por qué está el cambio de guerreros? ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Qué extraño! ¡Ayos! ¡Sabaneri! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Yaah! ¡No! ¡Yaah! ¡Yaah! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Buah! ¡Ah! ¡Uah! 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 ¡Oh! ¡Uah! ¡Ah! ¡Uah! ¡Aaah! ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué sucede? ¿Por qué no peleas? ¡Anafresías! Creo que tus muertes se acercan altamente. ¡Ahora sí, acabaré contigo! ¡Ahora sí, acabaré con este sujeto TREEN! ¡Esos juegos artificiales son desagradables! ¡SALANDO DE ESTUPIDAD!